Que serán tu corazón y el mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que eres. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando están contigo y hasta creerás que te dirán te quiero. Y si en un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es por quien adivinado que tu amor me has traicionado porque existe otro querer.